Brrr Brrr Real hasta la muerte, ¿viste cabrón? La oleada Ey Ey Brrr Yo sí que vine de los damas y no me pueden ganar Escompíenme en todo lo que quieran, nunca me van a llegar Ellos dicen que te aman, pero te quieren ver mal Muchos locos falsos diciendo que son reales Aquí somos o no somos, yeh Por eso también la terminan llenos de plomo Dicen sé cantar, pero terminan palomo Pa' que me roncan si saben que me lo como Voy a coroner, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que estén conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo, todo aquel que se viró Porque ya yo coroner, todo se duplicó No encuentro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que estén conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo, todo aquel que se viró Oye, brrr Tengo un par de panas que están mordidos Pero a mí sin cojones yo voy a seguir aquí Campeón de Dios siendo en el bloque que crecí Por eso soy así Tengo a Jesús en el corazón y tengo el diablo en la mente Todos roncan y se mejan cuando me ven de frente Yo soy el más odio por la deja y los agentes Y dejo que demonios me poseen pa' que nunca más atormenten Regasta la muerte, oíste cabrón Y si quieren que se tiren, dale déjense ver Que pa' darle el gatillo no se eriza la piel Tengo un par de puerco que antes me metieron en el pie Pero mirar al camino con diez mil en los pies Bah, ya la vuelta se nos dio Esto va pa' que el que en algún tiempo se burló Quisieron hacer lo mismo y la vuelta se les cayó Y pa'l que fantas employees con chipetes son las Gloves Porque ya yo coroné, todo se duplicó No control la forma de darle gracias a Dios Porque los que estás conmigo y todo lo que se me llevo No importa un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo coroné, todo se duplicó No control la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que están conmigo y todo lo que se me llevo No importa un carajo todo aquel que se viró Roró, yeah, ¡De un día pa' otro mira me estoy volao' El futuro de mi hijo lo tengo asegurado Estoy en la cima, en el Bugatti parqueado Y como yo a estos cabrones esta mierda no la han dado Primero quise un punto y lo tuve Después quise mover kilo y pa' la usa ahora se sube Al palo no le puse blada a la que arruben Y estoy tan millonario que la urbe en mi Uber Cuando saco dos se esconden Si la mando del seguro no responden No me estoy buscando de palacio no te hombre Y si la llego con los diablos no se asombren Y mi hijo se llama Pablo por Pablo Escobar Mi competencia soy yo mismo quien me va a ganar Mi alma por dinero Lucifer va a negociar Pero estoy bendecido Dios mío no me va a soltar Todo se duplicó No controla forma de darle gracias a Dios Por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó Comparto un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo corone Todo se duplicó No controla forma de darle gracias a Dios Por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Reba hasta la muerte oíste cabrón Brrrr Gracias por ver el video.